Música Carlos Bencina, intendente de acá de Armandaria hemos recibido a la Armada junto con el Ministerio de Desarrollo Social en esta campaña sanitaria pluvial que tenemos servicios de odontología, de oftalmología ginecología, clínica, cardiología que son importantes para nuestro pueblo nos da la posibilidad de poder llegar con esos servicios a muchas familias vulnerables que tenemos aquí en Armandaria el acercamiento que hemos tenido con la fuerza y que ha tenido la gente haciendo las preguntas también es importante para acercarnos para que valoremos que las fuerzas son una institución más de nuestro país, que cumplen un rol importante y que nos pueden ayudar en distintas contingencias y en este caso arrimando la salud a nuestra población Música